El proyecto se llama Socios en Este, que consiste en darle a la gente sin carnet que sea socio de la Selección Nacional, con determinados beneficios. Este proyecto está fundamentalmente, primero, destinado a seguir ese vínculo fuerte que tienen ustedes con la gente, con todo un lugar, y no solamente con la gente que vive en Uruguay, sino con la gente de Uruguay, que lo comprobamos en Latinoamérica. Ustedes son socios de la Selección también, es un elemento más para identificarnos todos con lo que es el precio de las Selecciones, para reforzar ese vínculo que ustedes tienen con el pueblo uruguayo, con la sociedad y con la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!